E. Kingcock, una de las protagonistas de la serie de televisión Piedra, Papel, Tijera, Juego de la Vida, que está en el orden del día con su historia y su reparto, hizo declaraciones sinceras sobre su personaje diciendo, intento evitar repetirme esperanza y actuación de aventuras. La exitosa actriz E. Kingcock, que dejó 10 años atrás en su carrera y afirmó que le encantan las historias de rebelión como Piedra, Papel y Tijera, hizo una declaración especial a Asumaro, uno de los editores de la revista Millie Jetsana. Cock dijo, lo que me entusiasmó de la serie fue que tanto el personaje como la historia contenían elementos épicos. Me encantan historias de rebelión como esta. Las producciones que contienen elementos de venganza también atraen al público. Para mí suena bien seguir la historia de una persona con hipertimecia que tiene un pequeño problema con los juguetes y renace de las cenizas, afirmó. E. Kingcock, que empezó a actuar en series de televisión convencionales y continuó con películas premiadas en festivales, dijo, Al principio dije que estaba en la industria del entretenimiento, cinco años después de ingresar a la industria, gané la confianza en mí mismo para decir, soy actor. Nuestra profesión tiene muchos altibajos y pende de un hilo. Parece que se te puede escapar en cualquier momento. Al menos así me sentí. ¿Debería ser algo más? ¿Realmente voy a ser actor? Siempre tuve preguntas como esta, pero ahora me siento aliviado. Él respondió, Koch describió la actuación como la columna vertebral de su vida y dijo, La actuación está en el centro de mi vida. Porque la actuación fue el motor de mi autorrealización. Me permitió tener conocimientos financieros y me dio la libertad de hacer cosas cuando todavía era joven y enérgico. ¿Puedo decir qué es la columna vertebral de mi vida? Yo también quiero hacer cosas diferentes. Acontecimientos sin precedentes en la historia, que produje, compitió en Clermont, Ferrand. Por eso estoy tan feliz. Producir es una de las cosas que quiero anteponer a actuar, dijo. El elenco de Tascat Cisars, dirigida por Yusuf Pirazan y Volkankeskin y escrita por Uragunes, Piedra, Papel, Tijera, El Juego de la Vida, seguirá retransmitiéndose en canal de los miércoles por la mañana.